Ya dejé todo en el ayer Donde fui lo que no quise ser Y ahora estoy sintiendo el mar en calma Ya volví del viaje al que me fui Y dejé lo que me hizo infeliz Me gustó ganar esa batalla Y encontré un nuevo camino, vuelo en libertad Ni siquiera un torre allí no me podrá parar Quiero volver a empezar Me siento mejor Voy a ser quien soy Ya fuerte para enfrentar la realidad Yo ya apagué mi calma Tu sabe otro sol Mi cambio llegó No voy a desperdiciar esta oportunidad Yo ya apagué Yo ya apagué mi calma Yo ya apagué mi calma